Hola, ¿qué tal? Comenzamos hoy una serie de entrevistas electorales que traerán aquí hasta nuestros estudios a todos los candidatos bajo aragoneses, tanto al Congreso como al Senado de los principales partidos. Empezamos hoy con Isabel Espes, la número 2 al Senado por Podemos. Buenos días. Buenos días. Isabel, 52 años, de Sanper de Calanda, administrativa de formación y trabajadora de una asesoría en IJAR. Cuéntame, ¿por qué has decidido entrar en política y con un partido nuevo como Podemos? Me gustaba lo que oía, me gustaba lo que decían. No decían nada nuevo, no decían nada que no hiciera la gente de hace muchos días o de hace muchos años. La palabra como casta, que se ha dicho casi incluso demasiadas veces, la palabra que no son gente como nosotros, no son gente que nos representan, yo así lo he sentido. Y además de sentirlo así, porque de repente el político no es como yo, tiene otro tipo de vida, otro tipo de trabajo, no lleva la misma. Y están ahí porque los hemos puesto nosotros y yo no he sentido que me representaban. Ustedes, Podemos presentan a cuneros, a personas de fuera del territorio en sus listas en Teruel, también a nivel nacional. ¿Van a defender igual los problemas de esta provincia de Teruel? Porque, por ejemplo, el Senado es una cámara de representación territorial. Sí. Bueno, el tema de los cuneros es una opción libre, individual de cada uno de ellos. Nosotros podemos estar, gente de Podemos puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero también hay que respetarlo. Quiero decir, como se respeta que yo pueda presentarme dentro de unas elecciones locales, de una forma o de otra. Sí que es verdad que ahora Podemos es como más entidad única, es como un partido más Podemos. Tiene ya su marca, está formado como partido como tal y sí que nos podemos estar en Podemos o no podemos estar. Yo no creo que haya sido una imposición, a veces no bien recibida, pero sí aceptada. No creo que sea un problema para defender los intereses de un territorio. Primero porque los cuneros han elegido la zona que consideran más cercana para ellos, bien por relaciones de infancia o de juventud o de formación. Entonces yo creo que hay que saber de dónde vienen y luego a lo mejor criticarlo más, pero no rechazarlo. Hay gente que son muy válidos y si hay que hacer un equipo para ganar, pues hay que hacerlo. La número dos al Congreso viene de Madrid, que es una zona con una realidad además muy diferente aquí a Teruel, con unas necesidades completamente distintas. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cree que puede igualmente defender y conocer cuáles son esas necesidades de la zona? Si no las conoce tendrá que empezar a aprenderlo, como yo tengo que aprender otras realidades de otros sitios, porque no solamente voy a estar representando o defendiendo mi territorio, tendré que hacerlo de otra forma. La colectividad es la solución para muchos problemas y hay veces que son comunes. Es verdad que una situación urbana no es la misma que una situación rural y es posible que a lo mejor no sepa hacerlo bien. Yo creo que hay que darle la oportunidad, yo creo que hay que dejarse también asesorar y gente habrá que sabrá más que las críticas que dicen que no puede ser. Si es verdad que defender un territorio se supone que es cuando lo conoces, pero es verdad también que muchas veces no conozco lo que pasa en Teruel y en Teruel no conocen lo que pasa en el Bajo Aragón. También eso podría ser criticable, es decir, el conocimiento o no conocimiento de los territorios no quiere decir que no se sepa defender bien esos problemas. Yo creo que hay que valorar el conocimiento de la persona, su capacidad como profesional o como persona que conoce cosas concretas, como puede ser temas de agua o temas de medio ambiente, independiente de que vengan de Asturias o que vengan de Andalucía. Una de las críticas que también se hace a su partido es que es un partido que ha nacido en las ciudades, en las universidades, muy urbanita. ¿Qué medidas concretas tienen para el medio rural, para las necesidades de la zona? Vuelvo a repetirte que sí, es verdad, nace de donde hay posibilidades de que nazca. Difícilmente cuatro personas en un pueblo como San Pedro de Calanda pueden convocar a tanta gente como ha podido convocar Podemos desde las ciudades de Madrid. Los temas rurales se tienen que tratar en el medio rural. Y las aportaciones que se han hecho a lo largo de estos cuatro años así lo establecen. Nosotros en el medio rural nos reunimos, nos hablamos, nos ponemos en puntos de común de acuerdo. Y la solución pasa por lo que he dicho antes, el servicio colectivo, el servicio mancomunado, la unión entre los pueblos, porque somos muy pocos, carecemos de muchos servicios, pero sí que se prioriza en todo lo que es el programa de Podemos, que no es lo mismo una ciudad que un pueblo y que hay que valorar eso. Es decir, lo del tema del territorio, lo de defender, es también tener en cuenta las necesidades sociales, no solamente el hecho de que haya necesidades económicas o necesidades de industria, porque además también había que hablar del trabajo en ese sentido, de cómo se tiene que plantear el tema laboral, pero lo más importante es tener en cuenta las necesidades y el peso social de cada territorio. Por lo tanto, si una persona hace un programa o al final recoge toda la compilación del territorio español para hacer un programa electoral, que así ha sido, habrá cosas que han sido desechadas o no recogidas, otras que han sido sumadas y sin recogidas, por parte de toda la gente que ha participado en dicho programa, pero lo que se tiene en cuenta es que el peso y las características sociales que hay en los pueblos es distinto a la ciudad, y para cada zona se requerirá una serie de cosas distintas. Es verdad que yo puedo hablar mucho peor del enriquecimiento de IESA, por ejemplo, que la gente de IESA, y es verdad que yo puedo hablar mucho mejor de la zona del Bajo Martín que otra gente. Vuelvo a repetirte, el hecho de que se prepare un programa desde un, y que nazca unas ideas o un, vamos a llamar partido, de hecho es un partido, desde, bueno, nazca, nace desde la base de la gente que se ha unido y se ha sumado. Es decir, no ha salido un señor y ha dicho, venir, ha dicho, si me apoyáis algo, y hemos empezado a trabajar, pero no hace, no ahora, sino de hace ya más de cuatro años, quiero decir, no surge de repente, surge poco a poco. ¿Qué propuestas tienen para una de las principales lacras de la provincia, que es la despoblación? Sí, bueno, pues pasa por eso, pasa por hacer colectividad. En muchas zonas geográficas de España donde no hay, como en Aragón, que es una de las, creo que la única comunidad autónoma, donde está la comarcalización, pues ven una posibilidad de trabajo, ¿no?, en la comarcalización. Nosotros, como aragoneses, tenemos mucho que aportar por nuestra experiencia. Realmente, el problema no está en sí, en que se haga comarca, se haga mancomunidad, se haga tal. El problema está en cómo se hace, ¿no? Es decir, no se pueden generar espacios, organismos. En otros sitios son diputaciones que hacen comisiones distintas para según qué sectores. No se puede crear, de alguna forma, instituciones como comarcas, como comisiones provinciales en otras provincias, en otras zonas geográficas, que lo que hagan es simplemente ocupar sillones. Realmente necesitamos los servicios de la Diputación Provincial, pero no los diputados. ¿Cómo lo apoyarían al sector primario? ¿Qué medidas implementarían? No haciendo estructuras de grandes polígonos, sino simplemente apoyar lo que ya hay. Y, por supuesto, hay medidas fiscales que no hay que tener en cuenta. En vez de medidas fiscales que están agobiando al pequeño comercio, pues favoreciéndole. Se habla de tener un régimen especial para el autónomo. Bueno, pues sí, se podía valorar. Está dentro del programa de Podemos. Son muchas cosas las que se podían apoyar. Muchas. Concretar solamente en uno o en dos sería muy arriesgado por mi parte. Aquí en Teruel, en cuanto a desempleo, tenemos más de 10.000 parados, un 15% de la población activa. ¿Qué proponéis para combatir ese desempleo? Bueno, es que el tema laboral hay que tratarlo... La producción, si no se genera empleo, no se puede crear absolutamente nada. Pero tampoco se puede crear un empleo que sea precario. El tema de las posibilidades de despido, el tema de hacer tan fácilmente los seres, porque a veces se hacen fáciles. Y que todo lo tengamos que mantener con un coste personal, porque el trabajador trabaja y además es pobre. El trabajador a veces no puede participar en su empresa, en tomar decisiones. Yo no digo que el empresario tenga que aperturar a una decisión empresarial a su plantilla de trabajadores, pero es que no se les escucha en muchas ocasiones. La organización que se hace en las empresas, en las fábricas, a veces es demencial. No se cuenta con ellos. Hay que poner en valor no solamente que se trabaje y que además puedas vivir de tu trabajo, sino también que te dejen formar parte para la mejora de ello. Está claro que cuando el trabajador no solamente se tiene en cuenta que yo trabajo y gano un dinero, sino que además estoy bien en mi trabajo, se da cierta calidad, puedo tener mis relaciones personales y familiares completas y formo parte de la rueda, que es la propia empresa, la empresa funciona mejor. El tema de aportar investigación, el famoso I más D, las nuevas tecnologías, pues sí, claro, son importantes. Hay que favorecer que las empresas tengan nuevas tecnologías, hay que favorecer que el trabajador se involucre en el trabajo y se le deje, pero también hay que favorecer que se vaya a trabajar bien, es decir, contento. Quizás suene la risa, pero tienes que sentir satisfecha de tu trabajo y además tú ser la primera que defienda el mismo. Otra de sus propuestas es la renta básica, ¿cómo se podrá pagar? Bueno, pues la renta, hay dos tipos, bueno, sí, la renta básica de cómo se podrá pagar, bueno, en el 2015-16 se está planteando que el salario mínimo sea de 800 euros, por ejemplo, y que la renta básica, bueno, pues hay una, yo no me lo sé, no sabría de explicártelo ahora, es algo que me saqué la chuleta y te lo vaya contando, pero sí que es verdad que solamente en fraude, o sea, en corrupción se nos van 48.000 euros, ¿no? Es un dato que no dice Podemos, lo dice, bueno, pues si 48.000 se nos van en fraudes, yo creo que 48.000, 48.000 millones de euros se podía perfectamente coger la renta básica, a modo de ejemplo, ¿no? Se me está ocurriendo ahora, pero es un modo, si te sirve la respuesta, pues te la doy como correcta. Muy bien, también hablando un poco de economía, de los bancos, ¿cómo valora el papel de una entidad bancaria como Caja Rural de Teruel aquí en el territorio? Bueno, yo, a ver, los bancos pasan por no estar politizados, es decir, no puede haber en un banco políticos, es lo mismo, el problema no es que funcionara mal, o sea, el problema es que ha funcionado mal, es decir, yo puedo formar parte de una entidad bancaria en la que yo puedo prevalecer los intereses de un gobierno autonómico, de una idea política, de un programa electoral y apostar por lo que yo creo que es, que es lo que se tiene que hacer en el territorio, para lo cual necesito la financiación de una entidad como Caja Rural. El problema es que se las han cargado, yo sinceramente creo que había como, o hay un interés muy claro de que desaparecieran y precisamente han desaparecido todas aquellas que en sus comités, en sus juntas o en sus equipos de gobierno había políticos, es decir, es el político el que ha funcionado mal en este país, ha funcionado muy mal, eso no es ser un político en general, y los hay buenos y me costa. Caja Rural se libra un poco de ello, bueno, por el momento, es decir, no están con ella, y una de las diferencias que hay, a diferencia de otras entidades bancarias, es que en su junta no hay políticos. Yo soy cliente de Caja Rural y espero hacerlo durante muchísimos años más, porque claro, hay que apostar también, de alguna forma, a pesar de que me cobren los tres euros de comisión de una transferencia, que no pasa nada y la pago. Pero esa es la diferencia de Caja Rural frente a otras entidades, bajo mi punto de vista. Muy bien. La sanidad y la educación se hacen cargo, las autonomías, lo que ocasionan a veces agravios, por ejemplo, el caso de los niños de caspe con distrofia muscular, que no pueden acceder al medicamento. Pero si buscaran una mayor uniformidad entre comunidades, pues para que no se repitan casos como este. No se trata de casos de uniformidades, bajo mi punto de vista, y eso es algo personal. No conozco directamente el tema de caspe, lo conozco esa atravesante de la prensa, y a veces la prensa no da toda la información, o no puede darla o no la tiene, pero en todo caso, a veces, como en el caso de los niños de caspe, si es lo que necesitan, es una vacuna para su solución, pues, vamos, que los temas administrativos no pueden ser el problema. En esta vida, yo pienso que, excepto la muerte, todo lo demás tiene solución. Por lo tanto, si no se la dan es porque no quieren. Así de simple. Es decir, no quieren. No se trata de que la dé el gobierno de Aragón, o la dé el gobierno de España, o la dé quien sea. No se trata de cuánto valga o deja de valer. Se trata de que, si realmente el profesional médico dice que la necesita, se haga lo posible por quien corresponda, o por quien pueda, y me cuesta que los padres no puedan hacer más de lo que están haciendo, pues se haga. Eso es mi punto de vista. Me hablabas antes de preguntarme sobre niños de caspe sobre el tema de la sanidad y la educación. Sí, acerca de la educación. ¿Qué cambiarían? Pero es otro tema distinto a los niños de caspe. ¿Qué cambiaríamos? Pues todo. A nivel laboral, quitar las leyes que nos están agobiando, cerrar, desaparecer, y a nivel educativo, por supuesto, quitarle al once. Por supuesto. Es decir, no puede ser que un profesional, las asociaciones o profesionales de psicología te estén diciendo que es muy importante para el desarrollo del niño. Claro, yo soy mamá mayor, pero mamá de un niño pequeño, y eso es lo que más me importa, lógicamente, como todas las madres. En cuestiones administrativas, se habla, en todas las elecciones del alto coste de las comarcas y las diputaciones, solo por poner un ejemplo, las comarcas le cuestan al gobierno de Aragón 20 millones de euros. Por ejemplo, aquí en el Bajo Aragón tenemos dos políticos liberados. ¿Qué quieren hacer con ellas? No sé si solo eliminar los cargos públicos o también los servicios que prestan redistribuirlos. Vuelvo a repetirte, es que hay que eliminar los cargos públicos. Eso es lo que te he dicho antes. Necesitamos el ejemplo de la diputación, que es mucho anterior a la comarca, o sea, que no viene de nuevas. No sobran los servicios que da la diputación provincial, sobran los políticos que cobran 50.000 o 60.000 euros, si estás en según qué cargos, para reunirse tres veces a la semana. Yo creo que eso es lo que sobra. Vuelvo a repetir y remoto y retomo la iniciativa, la idea de las mancomunidades y los colectivos de municipios que han trabajado antes de que existiera la comarca, han trabajado, porque no había otra alternativa de poder hacer frente a una serie de servicios en los que no cobraba nadie, absolutamente nadie. Se reunían los alcaldes, se reunía el concejal que tocaba y se hacían las contrataciones a nivel individual por municipios y se iba sorteándolo de tal manera que se pudiera dar el servicio a los ciudadanos. Ese panorama de mancomunidad y colectivo, se llama colectivo a todo, a individuos, a organismos o a entidades locales, funcionaba y funcionaba muy bien, porque lo que les importaba era el ciudadano. No les importaba ser consejero y ocupar una presidencia de comarca, ni les importaba ser presidente de una opción provincial, ni les importaba ser diputado. Lo que les importaba era el ciudadano. Y eso ha desaparecido, se ha creado esa dinámica de que si yo tengo un sueldo, no puede ser que un profesional de la sanidad cobre menos dinero que un diputado provincial o un presidente de la sanidad provincial. A mí no me cabe, creo que nos falta el sentido ahí. Pero eso también lo entiende la gente de la calle. ¿Cómo puede cobrar un diputado 50.000 euros y un médico cobrar, no sé, pues no lo sé cuánto cobrará, pero seguro que cobra menos. ¿Y qué es lo que es más necesario? Es que resulta que, vuelvo a repetirte, eso es lo que pasa con el tema de la política. Hemos dejado que hicieran otros política, es verdad, lo hemos dejado, y hemos ido comodones y nos hemos quedado en casa y nos encontramos con lo que hay. Y luego la famosa frase de yo, a mí no me va la política, pues es un error, porque todo lo que hacemos cada día es política. Y si eso no lo somos conscientes, pues ha pasado lo que ha pasado. Que es que además todas las ideas son buenas y hay que respetar a todo el mundo, y hay que respetar esa opinión y esa decisión. Lo que hace falta es que lo pongamos en común. A mí me gusta decir que nosotros como ciudadanos estamos todos los días siendo minorías. en tu entorno, en tu relación con amigos, en tu entorno de relación de trabajo, en tu entorno, en tu pueblo, somos todo minorías y nos entendemos. Y cuando ocurre algo de verdad serio, lo tenemos todos claro. Sin embargo, nosotros políticos a quien pagamos para que se entiendan, pues resulta que los se ocupan en hablar mal del otro, en decir que yo soy mejor y yo más. Y pues yo entiendo que eso no es un político. Yo creo que lo político que además se le paga para que se entienda, pues no pasa nada porque tengamos un parlamento de minorías, por ejemplo. No pasa nada. Lo que hay que hacer es que trabajen y que se entiendan. Muy bien, otro de los temas estrella que siempre salen en elecciones es la A68. ¿Van a apostar por ella en caso de gobernar? Yo no sé si la A68 es necesaria o no. Yo a veces lo pregunto al camionero, que es el que se recorre todas las carreteras. Ellos son los que más saben de deciros cómo, nos dirán, cómo ahorrar en una rotonda o cómo ahorrar en un enlace y no hacer carreteras que a veces ante va un solo vehículo. No puede ser que tengamos muertos cada día. Es que una vida humana no tiene precio. Entonces, no vale que no haya presupuesto, no vale que no se tenga dinero. Se ha tenido dinero para hacer comarcas que han costado un millón, un billón de no sé qué cuántos euros y no se ha tenido dinero para solucionar una carretera donde los tramos que conlleva circular se unifica a la posible muerte. Le iré a preguntar sobre la cuenca minera. También es una de las cosas que siempre se hablan. Ustedes en su programa electoral abogan por el cierre de la mina y por llevar a cabo un plan de reactivación económica y creación de empleo de las zonas mineras. Ya hay planes así de reactivación económica, pero parece que no terminan de cuajar. ¿Qué proponen que de verdad sí que funcione? Llevamos haciendo planes de inversión en las cuencas mineras muchísimos años y sí que es verdad que están creando puestos de trabajo. De alguna forma están creándolos. Pero no los esperados, eso sí. Sí, claro. Pues como pasaba al principio con los polígonos que se crearon hace muchísimos años en la zona de Montalbán, que además de envenenar los acuíferos y los ríos, pues luego la empresa desaparecía, se había llevado un montón de subvenciones y aquí no pasaba nada. No se trata de cerrar o no cerrar la mina, bajo mi punto de vista. La mina nos ha dado trabajo y la mina nos ha dado vida. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que es verdad que necesitamos, en el año 2015 y de cara al tiempo que nos lleva por delante, en la que sí que hay que apostar por cuidar del medioambiente y de las nuevas tecnologías de energía, yo creo que no se trata de cerrar, sino se trata de plantear, que es que además posiblemente no va a ser viable, es decir, no se trata de que se quiera o no se quiera cerrar, sino se trata de plantearnos y aprovechar eso para crear más puestos de trabajo. ¿Qué quieren hacer con las eléctricas? Porque en Andorra se sigue esperando a que Andorra confirme si invertirá esos 230 millones en la central térmica necesarios para que siga funcionando. ¿Qué esperamos? Bueno, si no lo hacen ellos, tenemos que buscar alternativas de otra manera. Pasa porque ha sido privatizada y la decisión y la legislación que se tiene sobre ellas es muy limitada. Posiblemente si eso cambia a nivel de legislación se podrá hacer más de lo que se está haciendo. Es una empresa privada. Podemos impedirle, podemos obligarle y podemos tal. O se pueden hacer otras cosas. Además, ¿qué tengo que decirle a Endesa yo? ¿Que invierta o que no invierta? Ella lo hará en la medida que le resulte económico. No lo va a hacer en la medida que le resulte económico a los ciudadanos. Es decir, su respuesta como empresa será la económica. La respuesta de que es legisla. Si fuera pública, sería si es rentable socialmente. La energía cuando está en manos de un poder privado es peligrosa. No, jamás hemos pagado tanto dinero a las eléctricas como se está pagándola en España y posiblemente en parte fuera de los estados europeos. Algo tendrá que ver, ¿no? Que sea privada. Muy bien. Isabel, pues eso es todo. Por último, le quería preguntar ¿qué voto se debe ejercer el 20 de diciembre? Pues cada voto es importante. Cada persona es un voto. Y que desde la reflexión y desde la valentía o el rechazo o el castigar o lo que sea me da igual desde qué punto de vista cada uno tiene que ejercer su voto yo sí que llamo siempre a votar. No voy a pedir el voto. Mis compañeros me dirán muy mal, tienes que pedirlo. Yo quiero que la gente vaya a votar. Antes tenemos cada cuatro años por el momento y hasta ahora la decisión de influir, ¿no? Para qué gente quiero que me represente. A mí me gustaría que la gente se viera representada en la gente de Podemos y lo que significa Podemos. Pero tenemos que ir a votar. Sobre todo por aquella gente que en un momento determinado no pudo y que además se dejó muchas cosas incluso la vida para que yo hoy pueda votar. A veces cuando voy a votar no sé muy bien cuál es mi decisión pero voy y ejerzo ese derecho. Si todo nos va bien quizá porque gobernemos o no gobernemos en España, Podemos tengamos una decisión política o legislativa en este país lo que ha cambiado cosas ya desde que Podemos está en el panorama. Por eso digo que me gusta porque solamente una voz y una idea dicha en voz alta con el apoyo de la gente por supuesto porque solo uno no puede hacerlo. Esto lo hace esto se hace y es posible porque hay muchísima gente que está pensando lo mismo y que entiende que hay que actuar con el sentido común simplemente. ¿Vale? si es así se abrirán debates no debates lo estoy diciendo mal el ciudadano tendrá derecho continuamente a participar de la política porque además así debe ser. El problema es que se ha denagrado tanto la política incluso los sindicatos la política no vale para nada no sirve para nada los sindicatos tampoco que nadie quiere saber nada de política cuando un padre te dice mi hijo estudia cintas políticas hoy en el año 2015 pues la palabra es oh cuando se dice mi hijo estudia médicos oh que bien es decir está tan degradada por culpa de los políticos que hasta ahora nos han estado gobernando lo que hasta ahora nos han estado gobernando lo que pasa a partir de ahora no lo sé pero el resultado es ese no se valora el ejercicio político nadie quiere hablar de política la gente no quiere saber y sin embargo nos influye en nuestra vida diaria entonces Podemos sí que lleva en el programa electoral que la participación sea continuada no solamente cada cuatro años y que los colectivos puedan participar en las entidades en los organismos que se constituya y se decidirá cómo se constituya pues muchas gracias Isabel Espes número dos al Senado por Podemos en Teruel gracias a vosotros por el tiempo